Bueno, primero que nada hay que dejar entender a las personas que realmente no hay nada en este momento formalmente que limitaría a la inversionista. Claro, con el nuevo presidente y debido a su actitud que ha demostrado hasta ahora, yo creo que es importante que la persona que está pensando en invertir en los Estados Unidos se busca buen asesoramiento, que se prepara bien, porque van a estar mirando muy de cerca estas aplicaciones. Por lo que estamos viendo, ya el presidente Trump ha puesto, ha escrito y ha firmado un orden ejecutivo que al principio limitó a ciertos nacionales de entrar a este país. Obviamente hay litigios. Yo anticipo de que pude haber algún intento de su parte de limitar, por ejemplo, a las personas que desean venir y estar acá a través de ofertas de trabajo. También los que se acuden al Departamento de Labor de los Estados Unidos. Si hay propuestas de ley que aquí a mañana limitarían a estas visas, tal vez algo que yo podría decirle al que está pensando en invertir acá es que se apure un poco, que ponga sus ideas y planes en efecto para que aproveche esto, la ley que existe ahora. Mucha gente desconoce que a través de su inversión o por haber sido pedido por el empleador se pueden hacerse residentes permanentes. Yo creo que si es algo que le apetece a la persona que está acá, de que hoy esté pensando en adquirir la residencia permanente. Y una de las cosas que hay que apartir a la gente es que no se vayan a quedar ilegales. Lamentablemente yo he visto cruzar mi escritorio personas que a un principio tenían visas de inversión y por mal consejos o por ellos mismos de haberse dejado, dejaron esto vencerse su estadía y entonces posteriormente se quedan ilegales. Y este es un grupo de personas que están en peligro con un orden ejecutivo cual ya fue firmado y está en efecto. Y este es un grupo de personas que están en peligro.